Récord inédito en 22 años en las detenciones de migrantes sin documentos regulares en la frontera de Estados Unidos con México. Las autoridades fronterizas interceptaron a migrantes más de 221.000 veces, un 33% más que en febrero, según datos de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Tanto el presidente Biden como López Obrador han llegado a un acuerdo para crear herramientas más fuertes para gestionar este incremento. Hay un amplio plan sobre el papel que incluye un enfoque de seis pilares para planificar y preparar el levantamiento del Título 42, incluyendo el aumento de los recursos, el personal, el transporte, las instalaciones de apoyo médico para apoyar las operaciones fronterizas. De momento, Estados Unidos deporta automáticamente a la mayoría de los indocumentados que llegan a su frontera sur sin darles la oportunidad de solicitar asilo en virtud del Título 42 que está amparado en la pandemia. Movimientos en defensa de los migrantes en México exigen que cuanto antes se levante este artículo. Ya habían dicho que se iba a quitar el Título 42 para mayo, el 23 de mayo, y mira, ahora nuevamente un juez federal pone ahí que se tiene que volver a activar y que se queda así como está, como una manera de retener precisamente el flujo minatorio, de lo cual no estamos de acuerdo puesto que hay mucha comunidad aquí en la frontera que está esperando entrar solicitando el asilo, la ayuda humanitaria. Muchos de los migrantes que llegan son de Nicaragua, Venezuela, Guatemala y Cuba, según registro de las autoridades de migración mexicana. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades Estadounidenses anunciaron recientemente su plan de rescindir el próximo 23 de mayo esa norma, que se impuso en el 2020 bajo el mandato de Donald Trump y que el presidente Biden ha mantenido. No obstante, ese plan está en manos de un juez de Luisiana que ha suspendido por 14 días los preparativos de la administración para acabar esa norma. El magistrado ha fijado una audiencia para el próximo día 13 de mayo, en la que podría adoptar una resolución definitiva sobre el futuro del Título 42. Aunque no está claro si la medida acabará finalmente el 23 de mayo, el tema ha entrado con fuerza en el debate político de Estados Unidos, donde la oposición republicana trata de sacar rédito partidista a la perspectiva de una ola migratoria masiva cuando acabe esa norma. A seis meses de las elecciones legislativas de noviembre, la Casa Blanca quiere evitar una crisis humanitaria en la frontera que pueda perjudicar a los candidatos demócratas y ya prepara un plan para reforzar la zona limítrofe con México. Para Noticias 12, Luisa Centeno.